Aquí como los pardillos, como los tontillos, corriendo con el calor este. ¡Joder! ¡Qué majo! ¡Qué sencillo! ¡Acabando! ¡Acabando, acabando! ¡Quieres ser un tío! ¿Llevas el gorro todo blanco? ¡Navidad, Navidad! ¡Grabando! Mira, este es el espejo. Ya se lo han jodido. Hay que apretar tres segundos, creo. ¡Grabando! 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 ¡Grabando!